En Rancagua, el día martes próximo pasado, organizado por la Corporación Chilena de la Construcción y la Coordinadora Regional de Gobierno de la zona de Rancagua, se hizo un encuentro, un coloquio, para analizar la situación actual que tiene el proyecto y los futuros cambios o modificaciones que debiera sufrir para poderse adaptar a algunas otras modificaciones que se han creado por proyectos nacionales, del lado de Chile, que son la realización de cuatro emprendimientos formales, dos que son de minería y dos que son hidroeléctricos, que alterarían el proyecto inicial del PASO. Con muy escasa participación de nuestra parte, por parte de San Rafael, solamente un representante de la Cámara de Comercio, el arquitecto Giannuzeli, y dos personas más que estuvimos allá, invitados en el caso mío, especialmente por la Corporación. ¿Y en qué alterarían esos proyectos? Por ejemplo, que estaba mencionando, al proyecto original. Y alguna modificación en la traza y en el tema del socavado de roca y de elementos blandos que van a dar una complejidad al sistema, y también de hacer un pacto de integración, porque el camino va a ser no solo para el turismo y flujo natural, sino también compartido con las empresas que van a estar en la zona. Me preocupó, en cierta manera, la declaración realizada por la CORE, la Coordinadora Regional de Chile, en el orden de la infraestructura nacional, que manifestó que debía hacerse nuevamente el estudio, que ya estaba finalizado, ¿no es cierto?, con un gran valor económico realizado y mucho tiempo debe hacerse un nuevo estudio, porque ese quedaría caduco y fuera de practicidad, ¿no? A lo personal, como siempre, Chile, con todo su protocolo y ordenamiento, perfectamente atendido y un logro bastante importante y de una base significativa. Se ven las ganas que tiene de aquel lado, que difiere a mi humilde entender mucho con lo que pasa de nuestro lado, ¿no?